Damas y caballeros, abuelos y abuelas, niños y niñas, bienvenidos al gran espectáculo del circo. Esto es el circo, entretenimiento para humanos. ¿Que por qué lo hago? Pues no lo sé. Porque quiero, porque puedo, porque tiene un gran mensaje de fondo. ¿Porque la ley me protege? Sí, amigos, el artículo 35 de la Constitución Española nos protege a todos en el trabajo. Leo textualmente. Deber de trabajar y derecho al trabajo, libre elección de profesión u oficio, promoción a través del trabajo y una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y la de su familia. Sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Otra cosa es que se cumple la ley, como todos sabemos. Pero la ley está. A ella nos podemos agarrar. Otros no tienen tanta suerte. Aborígenes australianos, tribus africanas, fueguinos y mapuches. Hacían las delicias de grandes y pequeños en los zoos humanos. Una práctica habitual en la época colonial. París, la cuna de los derechos humanos. Libertad, igualdad, fraternidad. Rondan los años 20. Allí existía una especie de parque temático. Un jardín de aclimatación. En él, los indígenas eran exhibidos como salvajes. Imaginen la sensación de angustia, de estrés, de ansiedad. La cantidad de enfermedades que acarreaban por la itinerancia, la malnutrición. El frío europeo al que no estaban acostumbrados. 1948. Se aprueba, por multitud de países, la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la ONU. Pero ¿y los animales? ¿Qué pasa con sus derechos? Tenemos una Declaración Universal de Bienestar Animal. Es moralmente aceptable para los humanos, únicos sujetos de derecho. Que posean y tengan animales para alimento, experimentación, vestimenta y entretenimiento. Siempre y cuando el sufrimiento innecesario sea evitado. Y nos quedamos ahí. O damos un paso más. Tenemos una Declaración Universal de Derechos Animales. Que haría al animal sujeto de derecho, por fin. No solo de algunas libertades. Incluyendo al Estado en su preservación. Y no a los propietarios. He sido tan perro que no me he preparado la presentación del siguiente videominuto. Así que voy a coger el toro por los cuernos. Y matar dos pájaros de un tiro. Porque prefiero burro grande ande o no ande. Y a cada cerdo le llega su San Martín. Así que, buceando por YouTube, me he encontrado a este friki. John Sackars. En Creative Commons, por supuesto. A caballo regalado, no le mires el diente. Basta ya de utilizar a los animales en nuestro vocabulario. A no ser que el mensaje sea positivo. Y admiremos sus virtudes y cualidades. Y no creemos un mensaje de muerte y dolor. Y no creemos un mensaje de muerte. Never use the name of an animal as an insult for a human. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. If you avoid thoughts that are deep, I will never call you a sheep. I respect you and sheep. Don't use sheep as an insult. If you get scared and your pulse quickens, I will never call you a chicken. I respect you and chickens. Don't use chicken as an insult. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. If you're disloyal and we have a spat, I will never call you a rat. I respect you and rats. Don't use rat as an insult. If you check out women while out for a jog, I will never call you a dog. I respect you and dogs. Don't use dog as an insult. If you complain that we're not rich, I will never call you a bitch. I respect you and female dogs. Don't use bitch as an insult. If you tell a lie and make my trust break, I will never call you a snake. I respect you and snakes. Don't use snake as an insult. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. Animals are innocent. Don't be speciesist. Nunca usas el nombre de un animal como insulto a un humano. Un hombre que quieren escapar, que escapan y se rebelan. Gente que dedica su tiempo y su energía a luchar contra la injusticia que se oculta detrás de esos muros. Gente que dedica su vida a mantener esos muros, a privar a otras de su libertad. Gente que se hace rica a su costa. Y una sociedad que mira hacia otro lado, que lo legitima, que se beneficia, que voluntaria o involuntariamente participa en su engranaje. Podríamos estar hablando de cualquier cárcel. Podríamos estar hablando de cualquier centro de explotación animal. Ni estos lugares son tan diferentes entre sí, ni robarle la libertad a individuos humanos es tan diferente de robársela a individuos de otras especies. Las vivencias de unos y otros son muy parecidas. Los valores que perpetúan su opresión y su encierro son los mismos. Y una jaula siempre será una jaula. En ese maldito sitio donde reina la tristeza. Reflexiones sobre las cárceles de humanos y no humanos. Por la Asamblea Antiespecista de Madrid. 824 ediciones. Un libro que no te puedes perder. Y en nuestra sección musical del Asa del Cubo, Simón D'Avico, de Torino, Italia. La Asamblea Antiespecista de Madrid. La Asamblea Antiespecista de Madrid. Gracias por ver el video. 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 Y un último video. El problema del tranvía. En tus manos está poder salvar más vidas inocentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, no generar ni empatía ni compasión. El asa del cubo, con conciencia de causa.